Y empezamos con las noticias, 148 por 5 años para Embry, para Wiggins, 148 también, TJ Juarez 50 millones y Gary Arry 84 suman 430 millones, San Antonio Spool le da una extensión de 3 años y 72 millones a Lamarco Aldreddy, Joey Embry empezará jugando menos minutos que el curso pasado por recuperación de elección, si señores, Joey Embry es recién filmado de los Philadelphia 76, otro jugador que filmó fue Richard Jefferson, donde también fue cambiado de los Cleveland Cavaliers a los Atlanta Hawks y Atlanta lo dejó libre, y Saad Tey lo filmó por 2 años con los Atlanta Hawks, otro jugador que encontró equipo fue Kyle Fender, Chicago cierra su plantilla con la firma de este jugador recién cambiado de los Cleveland Cavaliers a los Atlanta Hawks, donde Atlanta lo dejó libre, Dara se queda con Giant Clavel por la elección del hermano de Curry, Seth Curry, si señores, el equipo de Dara necesitando tiradores, y por otras noticias, Kendrick Perky probará suerte en la Hell Liga, donde el equipo de los Cleveland Cavaliers también lo dejó libre, pasamos con más noticias, los Grizzly cuentan con Mario Charmaine y cortarán a Baldwin, primera ronda del draft del 2016, Conny Lee apunta como alero titular ante el primer partido de los Oklahoma Thunder y los New York Knicks, no habrá oferta de renovación para Ronnie Hood de los Utah Jazz, y esas fueron las noticias en la jornada de hoy te dejaré el link en la descripción para que te entere de más de todas estas noticias Javi 24 Vásquez presenta en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, el equipo de los Boston Celtics de Chris Paul, Ken Harden y compañía, versus la tropa de Stephen Curry y Kevin Durant de la noche, el equipo de los Boston Rockets, de Chris Paul, Ken Harden y compañía, versus la tropa de Stephen Curry y Kevin Durant a partir de las 10.30 de la noche no dejes que te lo cuente y hasta aquí el contenido de hoy y quiero recordarte que estaré transmitiendo los dos partidos de la NBA a partir de las 8 de la noche y a segunda hora a las 10.30 Houston versus Golden State así que por favor dale like, compártelo haz tu comentario y recuerda que estaré dejando los links de las noticias en la descripción nos vemos en un video en un video